Grosso Tractores es otra de las empresas proveedoras de equipos y servicios a la cooperativa de tamberos La Tordilla. El técnico Marcos Pozzetto de Grosso Tractores sintetiza el trabajo que realizan. Bueno Marcos, Grosso Tractores presente aquí junto a la cooperativa de tamberos La Tordilla. Sí, nuevamente por lo menos esta es la segunda vez que venimos, en realidad yo es la primera vez que estoy acá, pero la segunda vez que nos invitan. Y bueno, estamos muy contentos de estar acá. ¿Cuál es la relación que tienen justamente Grosso con la cooperativa de La Tordilla? Me imagino que la habrán vendido dos equipos. Sí, somos proveedores de maquinaria en el caso de las picadoras de forraje y de repuestos. También de servicio técnico para las máquinas que obviamente nos compraron. Justamente hoy hablar de vender un equipo va de la mano de la atención postventa. Sí, seguro, seguro, seguro. Nosotros tratamos de tener un equipo formado para poder abastecer lo que es el área de repuestos y también el servicio, técnicos especializados. Eso significa camionetas, vehículos, operarios capacitados. Sí, seguramente. Tenemos, aparte de tener la infraestructura adecuada y de tener los elementos, tenemos gente que está constantemente en contacto con la cooperativa y recorriendo la zona para, bueno, facilitar ese ida y vuelta con ellos, esa relación comercial que tenemos. ¡Gracias!